Yo no veo que las fundaciones saquen de sus cajas, de sus bolsillos para ayudar, porque no se ve, porque José hace poco hizo una campaña para los pacientes oncológicos que vienen del interior del país que se tienen que quedar lamentablemente en Buenos Aires, hace poco hizo una campaña pidiendo frazadas, leche, pañales, mercadería, porque a veces no solamente viene la mamá y el papá a acompañar a sus hijos, sino también sus hermanos, y mucha gente que viene del interior del país tiene que dejar a su familia allá y quedan solos acá a la deriva. Y es muy triste que esta realidad la estemos pasando. Estamos ya en 2022 donde uno tiene que poner la cabeza en lo que es la salud pública, se tienen que dejar de robar, se tienen que dejar de llenarse los bolsillos ellos y empezar a colaborar y mirar al otro realmente y decir, bueno, es acá donde tenemos que apuntar, es acá donde tenemos que ayudar. Los chicos se mueren, se mueren realmente y quedan miles de familias destrozadas, miles. Es una vergüenza. Digo, ¿qué fundaciones grandes o a nivel nacional o provincial son las que se ocupan o se deberían ocupar de estos pacientes? O de acompañar a las familias. Sí, la realidad es que son todas las fundaciones donde figura el cáncer infantil. Claro. Porque ahora cualquiera que hace una fundación te pone el cartel de cáncer infantil, lucha contra cáncer infantil, pero no se ven, ¿eh? Yo no los veo, yo no los he visto estos nueve meses tiraron la puerta del Gutiérrez ayudando a las familias. No los veo cuando uno tiene que empezar a hacer una colecta para que alguien viaje al extranjero a hacerse un tratamiento. Porque la plata se junta con la gente. Es lamentable. Es lamentable, sí, la verdad que... Una condición que esté apoyando esto realmente y que ahora se quieran llevar la bandera de la ley oncopediátrica es muy triste porque no trabajaron. Cuando se les dio la posibilidad de trabajar junto a los papás, ellos dijeron que no porque, claro, hay una realidad que a ellos no les conviene. No les conviene que la lucha, trabajar en equipo, porque esto tiene que ser un equipo. Esto tiene que haber un unión. Acá no hay banderas políticas. Acá solamente hay chicos enfermos que tienen ganas de vivir. Totalmente. Y vemos que la fuerza de ustedes, ¿no? De la familia, de la gente que se solidariza con esta circunstancia, logró esta ley. Ahora, bueno, obviamente tendrá que pasar por determinadas instancias que son importantes también para que se pueda llevar a cabo. Ahora, ¿qué importante es el trabajo de ustedes y la fuerza? Y además, como podemos decir, esto que vos nos contás, es triste, pero también indigna. Mucho. Es indignante. Es algo que vos decís, ¿cómo pueden seguir lucrando con la vida de un chico? Totalmente. ¿Con qué necesidad? Porque yo te voy a explicar algo. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de Josefina, me dijeron, ¿por qué a vos? Y yo dije, ¿por qué no a mí? Si yo no soy inalcanzable. Esto no nos puede pasar a todos. Claro. Esto, un día te levantás y te encontrás con esta sorpresa como nos pasó a nosotros, que nada, mente fría, poner el corazón y salir donde sea para poder solucionar el problema. Es muy difícil de llevar todo esto. Pero nada, yo creo que levantándose todos los días con la cabeza tranquilo y decir, hoy me voy a levantar para poder ayudar, es increíble. Y que Josefina haya roto el sistema con tan solo seis años, porque cumplió hace unos días, siete, es muy lindo que pase esto. Bueno, te voy a contar hace poco, cuando Jose arrancó con el tema del pedido de la ley oncopediátrica, acá en Pergamino se sumó el club Tráfico Orsenio, que es un club de acá de la ciudad de Pergamino, el primero que se suma al pedido de Josefina fue Chiqui Tapia. Y a raíz de que se sumó Chiqui Tapia, se sumaron todos los jugadores de fútbol. Josefina llegó España, Brasil, México, con su pedido de la ley oncopediátrica, Estados Unidos, por un montón de lados. Y es triste que fundaciones se quieran llevar el trabajo de Jose, que con la inocencia que ella tiene, y desde su lado de querer ayudar con un video para ver que sus amigos estén bien y puedan pasarlo lo mejor posible, es muy triste. Es muy triste, realmente, sí. Totalmente tenés toda la razón y la verdad que te acompañamos en eso. Como decías, bueno, ojalá, ojalá las cosas cambien y ojalá se ocupen de lo que se tienen que ocupar. Bueno, contanos ahora cómo estás, Josefina, y bueno, cuáles son los pasos a seguir, sobre todo, porque lograron que se apruebe la ley. Josefina, por suerte, viene bien con los controles. Entonces, ya la semana que viene viajamos otra vez al control, por el momento estamos en remisión, y nada, agradecidos de que el tratamiento está funcionando, que va bien, que ella está bien, por el momento no puede empezar todavía el cole, pero bueno, Jose es jugadora de fútbol, pero no puede todavía jugar. Y nada, ahora, una vez que, yo sabía que una vez que salía la ley, no era quedarse que salió la ley. Esto hay que seguirlo, se tiene que seguir ayudando, porque es que hay que luchar ahora contra el sistema para que esto funcione, ¿verdad? Tremendo, es tremendo que haya que luchar contra el sistema, en vez de que el sistema nos ayude, porque debería ser al revés, pero bueno, lamentablemente es así, y la verdad que te felicito a vos y a todas las que te acompañaron y te apoyaron en esta lucha incansable, sos un ejemplo. Y bueno, a ver, quiero que me diga algo, Josefina, que me diga, ¿cómo andas? Hola, Jose. ¿Estrañas el colegio? Sí. Sí, muy bien. ¿Y a qué escuela ibas? ¿O a qué escuela estabas yendo? A la 22. A la 22, a la escuela 22. Bueno, me encanta, Jose, te vemos muy bien, sos muy hermosa, y bueno, seguramente vamos a volver a hablar dentro de poco, porque esto hay que continuar hablando y hay que continuar trabajando, y queremos seguir sabiendo, obviamente, cómo va Josefina, y además, cómo va la ley. Flor, muchísimas gracias, un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nada, que la gente de Salto... ¡Muchas gracias! Les quiero agradecer que se hayan puesto en comunicación conmigo, y que nada, que toda la gente de Salto apoye el pedido de Josefina de que, que nada, que la ley oncopediátrica es de los pacientes oncológicos, no es de las fundaciones. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias, y gracias a toda la gente que la apoya a Jose, que la sigue, por todos lados, que comparte el video, a Cristian y yo, de acá de la ciudad de Pergamino, a su señora Jackie, la gente de tráfico, a todos los jugadores, a la gente de Chacarita, a la gente de Boca, de Tigre, bueno, es imposible nombrar a todos, porque todos son geniales, y nada, especialmente a Chiqui Tapia y a todo el equipo de fútbol de acá de Argentina. Muchísimas gracias. 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 ¡Suscríbete!